Bienvenidos al informativo Televilla por el cableoperador digital. Soy Alexandra Castañeda y de inmediato comenzamos con las noticias de hoy 18 de mayo. Álvaro Sánchez, comerciante del municipio, habló con nuestro director Alberto Castañeda sobre la preocupación debido a los hurtos realizados en la última semana. No, pues la verdad que motiva la pandemia y eso pues la situación está difícil porque el comercio ha caído muchísimo y gracias pues estamos abriendo pero en cierto horario restringidos y pues atendiendo al público pero realmente la situación es crítica en todas partes, ¿no? Entonces aquí también se ha visto mucha inseguridad últimamente, ha incrementado la seguridad por ejemplo en el robo de motos, todos los días se están robando una o dos motos, entonces la gente pues tiene bien su sobra, ¿no? La gente, el comentario de la gente es que hay mucha inseguridad, ha bajado la, se ha notado el bajonazo de seguridad en estas últimas semanas, entonces no sé. También he escuchado muchísimo que la gente quisiera que ese puesto de control que tienen en la casa, en la estata de Santander, en el templo histórico, que lo corrieran más allá porque realmente prácticamente regalamos y seguimos frontera, ya la frontera no es en la parada sino en Villa Antigua, entonces el común de la gente está pidiendo que ese puesto de control que hay en Villa Antigua, que está en la reoma de la estatua del General Santander, sea corrido allá donde debe estar, en la zona de frontera, en la parada, en el puente, allá en el, en el, donde está la aduana de San Antonio. Bueno, ese puesto de control que está ahí en la estatua es una especie de anillo de seguridad para hacer un filtro y evitar que las personas pasen hacia este lado, las personas que vienen del otro lado de la frontera, pero se meten por las zonas verdes. Sí señor periodista, pero resulta que es que entonces se ha seguido de ahí para allá prácticamente es el caos y el desorden, entonces resulta que toda esa gente que habitan en esas urbanizaciones y toda la cuestión de la parada, de verdad que están afectadas porque prácticamente se formó un desorden aquí en el mismo templo histórico, donde haya esperas de que se dé trámite a ellos, pues tienen que yambular por todo el complejo histórico, por toda esa ciudadanía que verdaderamente afecta tanto en, afecta también en el motivo de la pandemia, entonces la bioseguridad y todo eso pues realmente son personas que pronto no tienen tampoco niquiera para comprarse un tapabocas y eso de verdad que se ve muy mal. Bueno, usted hablaba del robo de motos, atracos, celulares. Sí, ha bajado y también nos preocupa muchas veces, por ejemplo digamos acá en el centro de Villa Rosario que no ve uno el control de la policía en el sentido de que se hagan patrullajes, porque hay gente que no usa ni siquiera tapabocas, las pasan hablando 3, 4, 5 en las esquinas, se amotinan la gente y van a hablar como si no pasara nada sin tapabocas y sin medidas de seguridad y aparte de eso también el comercio se ve muy afectado porque eso no le da seguridad a la gente que se atreve a salir.